Baby, I can feel like 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 Cuando vivimos en el ambiente, no le metes mucha mente Pásalo con aguardiente y que vea lo bueno que se siente Ella tiene un culo grande pero natural Ella dice que lo heredo de su mamá Y yo se lo creo, porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo Y yo se lo creo, ojalá me dio un chance Aunque sé que ya no creen romance, baby Porque por lo que veo rompe la disco I can feel like I can feel like I can feel like I can feel like Cuando vivimos en el ambiente, no le metes mucha mente Pásalo con aguardiente y que vea lo bueno que se siente Ella tiene un culo grande pero natural Ella dice que lo heredo de su mamá Y yo se lo creo, porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo Y yo se lo creo, ojalá me dio un chance Aunque sé que ya no creen romance, baby Porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo I can feel like I can feel like I can feel like A sea Cuando vivimos en el ambiente, no le metes mucha mente Pásalo con aguardiente y que vea lo bueno que se siente Y ella tiene un culo grande pero natural Ella dice que lo heredó de su mamá Y yo se lo creo, porque por lo que veo Rompe la disco con ese meneo Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance Que sé que ya no creen romance, baby Porque por lo que veo, rompe la disco con ese meneo